Esta es la solución del problema 20 sobre oferta y demanda. El problema nos dice que tenemos una función de demanda dada por 500 menos 9p. Aquí p es el precio del producto y como podemos ver la pendiente de la demanda es negativa. Es menos 9 porque cuanto más aumenta el precio del producto menor será la cantidad de gente dispuesta a comprarlo. La oferta por otro lado viene dada por menos 100 más 6p donde p de nuevo es el precio y la pendiente de la oferta es positiva. Porque los que venden o los que fabrican el producto estarán dispuestos a fabricar más si el precio es más alto. La oferta nos pide representar las curvas de demanda y oferta en el plano donde los ejes vendrá el precio que es la variable independiente para los matemáticos y aquí la cantidad. Para la of demanda tenemos que cuando el precio es igual a 0 tenemos que la demanda es igual a 500. Y la demanda es igual a 0, esto quiere decir que 500 menos 9p es 0 con lo cual p es igual a 500 dividido entre 9. Por lo tanto si estos son 100, 200, 300, 400, 500 cuando p es 0 y aquí tenemos 100, la mitad más o menos 55 y esta no será, un momento, casaré un poco mal, esta será la curva de la demanda. Respecto a la oferta, vamos a cambiar el color, la oferta cuando p es igual a 0 tenemos que la oferta es igual a menos 100 y cuando la oferta es igual a 0 es para menos 100 más 6p igual a 0 con lo cual p es igual a 100 dividido entre 6 que es aproximadamente 16. con 6 con 6 con 6 con lo cual tenemos aquí el menos 100 y un 16 que estará por aquí y esta será más o menos la curva de la oferta. Pondré esto disponible en GeoGebra en algún momento y daré el enlace en el campus virtual. La parte B del problema nos dice que los economistas por alguna razón histórica pues representan los ejes de otra manera, representan siempre, bueno no siempre pero representan en el eje horizontal representan la cantidad mientras que en el eje vertical representan el precio. Si queremos hacer esto, lo que tendremos para la demanda es que aquí está el 500 y aquí está el precio 55 más o menos, esta será la demanda y la oferta que la vamos a poner en verde como antes, pues irá de menos 100, perdón, irá menos 100 cuando el precio es 0, que estará por aquí más o menos y subirá así. La tercera parte del problema nos pide calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando demanda es igual a oferta, es decir, todo lo que se fabrica se vende. Esto nos dice que la demanda es igual a oferta, que en nuestro caso lo que tenemos es que 500 menos 9p tiene que ser igual a menos 100 más 6p. Movemos el menos 100 para este lado, movemos el 9p para este lado y nos queda 600 es igual a 15p, con lo cual el precio es 600 dividido entre 15. Que nos da, que nos da, un momentito, igual a 40. Y la cantidad se puede calcular o en la demanda o en la oferta, puesto que hemos hecho que la demanda es igual a la oferta en esta ecuación, con lo cual da lo mismo cuando lo calculamos. Por ejemplo, en la demanda, la cantidad será 500 menos 9 por 40, que son 500 menos 360, que es 140. Eso quiere decir que a un precio de 40, a un precio de 40 unidades monetarias, se venden 140 unidades del producto. La parte D nos pide estudiar qué pasa si el gobierno pone un impuesto de 5 euros, a ver, el 5 me ha salido un tanto feo, un impuesto de 5 euros por unidad vendida. Como se explica en el problema, hay dos maneras de considerar. Por un lado, tenemos que considerar el comprador, el cliente, el cliente que se encarga de la demanda. Al cliente le hará lo mismo donde va el dinero. Si tiene que pagar 100, tiene que pagar 100, con lo cual su demanda no cambiará. Será 500 menos 9 veces el precio. Sin embargo, al fabricante o al negocio, si el precio de venta es una cantidad, digamos, por ejemplo, el precio de venta fuera 100, él recibe, como hay que quitarle el impuesto, que es 5, él recibe sólo 95. Así pues, lo que él realmente cuenta para el fabricante a la hora de la oferta, no es P, el precio P que está aquí, sino el precio P menos 5, porque es lo que va a recibir, con lo cual sus cuentas económicas tendrán que ser de acuerdo con P menos 5. Por lo tanto, tenemos equilibrio en el momento que 500 menos 9P es igual a menos 100 más 6P menos 5. P menos 5, como he dicho, es simplemente porque el fabricante va a recibir 5 unidades monetarias menos, con lo cual para él el producto es como si se vendiera P menos 5 y recoge otros 5 euros para el gobierno. Entonces, ¿qué tenemos? 500 menos 9P es igual a menos 100 más 6P menos 30, o 500 menos 9P es igual a 6P menos 130, haciendo lo mismo que antes, 630 es igual a 15P y con lo cual P es igual a 42. El precio ha subido un poco y la cantidad en el equilibrio será, por ejemplo, 500 menos 9 por 42. Un momentito, que lo calculo, 500 menos 9 por 42. Eso nos queda 122, la cantidad, perdón, 122. El precio ha subido, la cantidad ha disminuido, puesto que antes teníamos una cantidad de 140. El precio ha subido, un poco y la cantidad, perdón, 132. Un